El primer Edil ha señalado que se trata de una propuesta que espera que cuente con el respaldo de los miembros de la Comisión, ya que es una personalidad mirada en todo el mundo, tanto por su lucha de décadas contra el apartheid, que le costó incluso la cárcel, como por su trabajo a favor de la concordia y la reconciliación en su país, una vez que fue designado presidente de Sudáfrica. Nelson Mandela es un ejemplo a recordar. El alcalde explicó que nuestros niños y niñas se merecen tener un referente de la talla del mandatario africano y espera que esta propuesta no sólo obtenga el respaldo de la Comisión de Gobernación y el próximo viernes 20 del Pleno Ordinario, sino también de los padres y madres de los alumnos que a lo largo de décadas llenarán de alegría las aulas de esta escuela infantil. Esta guardería permitirá la escolarización de hasta 98 niños de entre 0 y 3 años. Se trata de una inversión para la cual la Junta de Andalucía concedió una subvención al Ayuntamiento de 600.000 euros. La obra ya está finalizada y en la actualidad se están cerrando los aspectos relativos a mobiliario, gestión de las instalaciones y plazas para comenzar a prestar servicio en 2014. Contará con cuatro aulas de entre 1 y 3 años y dos aulas de entre 0 y 1 año. Tendrá el doble de capacidad que la guardería reina Juana también del casco y también el doble de la que se ha abierto en Guadiaro.